Antes Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste vidas muertas, vidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Seguiré El viento se ha calzado Sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene contigo Estoy estancado en tu reflejo Solamente de ti Cuenta un paso Nada más No soy como tú No soy como tú Voy de mitad de ti A un minuto de ti Veneno y ser Voy de mitad Seguiré Es mi vida Nada más Me vuelvo a repetir Salud Seguiré Seguiré En el reto Nada No soy como tú Me atrevo Cuenta un paso Nada Que pueden ofender Me atrevo Me atrevo Seguiré 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 Me atrevo No soy como tú Seguiré Seguiré Me atrevo Seguiré 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 ¡Gracias!